Yo te he dado a un ser, pero últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás Y donde tú me estés, necesito yo saber La verdad, pero la verdad, dime si me quieres Yo ya no quiero dudas, quiero sufrir más La verdad, pero la verdad, dime qué sucede Si tú ya no me quieres, no lo calles más Y donde tú eres de la verdad, solo la verdad Y como si quieres, soy tú de la verdad Y como si quieres, soy tú de la verdad Y como si quieres, soy tú de la verdad Que otros galos te besó Que en mi querer nos entregó A otro hombre en silencio ¿Cómo 이 cueste fe? Que te olvidaste de mí Se nos te hizo así, orgullo me hace sufrir Y me va a empezar recordando Yo soy feliz, me llamo y me llamo Y así yo olvido lentamente Venerte, venerte a ser feliz